El alcalde Juan Carlos Ruizóis y el primer teniente de alcalde y delegado de urbanismo, Juan Manuel Ordóñez, se han desplazado al Casino Admiral San Roque con motivo de la finalización de las obras de rehabilitación de las dos manzanas de Bungalos. Supone un total de 25 habitaciones y una suite que han sido dotados de todas las comodidades, zonas comunes y piscina. Ambos ediles estuvieron acompañados por responsables del casino, tuvieron la ocasión de inspeccionar el estado de los apartamentos y recibir información sobre futuros proyectos, como el Hotel Spa previsto. Tras la visita, el alcalde señaló que la rehabilitación del antiguo camping ha supuesto una inversión de más de 750.000 euros y debe servir como revulsivo para que los visitantes tengan un nuevo lugar en el que alojarse en el municipio de San Roque. Una dotación que ha supuesto una inversión de más de 750.000 euros y que debe servir de revulsivo para que los clientes, usuarios o bien comerciales o cualquier otro tipo de personas tengan ya un nuevo lugar donde alojarse en el municipio de San Roque. Habitaciones amplias con dotaciones y un equipamiento moderno que creo que pueden ser de gran atractivo para todos los vecinos del municipio de San Roque y muy especialmente para aquellos que nos visitan. 26 habitaciones que se ponen al servicio de todos con una inversión, como digo, superior a los 700.000 euros y que solo la primera parte, el compromiso es superar el centenar de habitaciones en esta actividad y yo espero que los números sean rentables para que pronto se puedan acometer la segunda fase de inversión en este proyecto de actuación que supuso en el final del año 2014 hasta el 2015 el recuperar un casino que estaba completamente cerrado, que perdimos incluso la licencia. Trabajamos con la empresa Casino Asmira para recuperar la licencia con la Junta de Andalucía y luego una inversión de más de 5 millones de euros, primero en la adecuación y rehabilitación de las antiguas instalaciones del casino para convertirlo en el casino que ya hemos conocido en estos dos o tres últimos años y ahora con una nueva inversión de algo más de 700.000 euros para dotarla de 26 habitaciones, de zonas comunes, de piscinas y espero que tenga mayor éxito y que permita la llegada de más clientes y en definitiva de que se asegure la sostenibilidad, el crecimiento y el mantenimiento del empleo en el casino y en esta nueva actividad hotelera. La empresa austriaca Novomatic había previsto varias fases para culminar su proyecto. La primera finaliza con la rehabilitación de los bungalows, que están dotados de todas las comodidades y completamente integrados en el entorno, habiéndose respetado al máximo el medioambiente de la zona. Ahora, según el alcalde, solo queda que el Casino Admiral San Roque siga su senda de crecimiento para que puedan irse completando los proyectos de sus propietarios, especialmente ese hotel con spa, que será muy importante para un municipio como el de San Roque, donde, según el alcalde, la oferta de camas hoteleras está por debajo actualmente del potencial turístico de San Roque.